En un marco de tiempo mensual, este es el gráfico del Dow Jones, cada una de estas velas es un mes. Hay algunas teorías que sostienen que los mercados están en tendencias alcistas, bajistas o laterales. Nosotros hemos simplificado todo eso y hemos dicho que los mercados están balanceados, como en este caso, o desbalanceados, como en este movimiento, aquí en un estado de balance, nuevamente, por acá. Y luego, en un gran desbalance, en este máximo balanceado, y después en una situación importante de desbalance. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y eso se trata del libro y lo vamos a ver más adelante. Es cómo aprovechar esos movimientos verticales de desbalance para hacer dinero en los mercados. Gracias. Gracias. Gracias.